Van a ver ahora estas marionetas creadas para hacer sonreír a los niños en medio del horror de la guerra de Gaza. Las latas de conserva, los trozos de madera y los hilos de pescar son las armas del artista palestino Madi Karira para distraer a los más pequeños. Empezamos esta historia a más de 3.400 kilómetros de Gaza, en la ciudad francesa de Le Mans, donde el artista urbano Román Linacero ha querido acordarse para su mural del artista palestino de las marionetas Madi Karira, años de teatro de títeres hasta que las bombas cambiaron su día a día. Dejó Gaza, dejó el taller que había levantado en 15 años de trabajo e improvisó como pudo lo que ven en un edificio en ruina. Los años de bloqueo la habían entrenado ya en la escasez de material, pero con la guerra son las latas de conserva, los trozos de madera y los hilos de pescar, sus armas para distraer a los más pequeños. Su historia está viva en redes sociales, en acciones como la del muralista Román, y Madi firme en su empeño por seguir dando vida a sus marionetas para no perder el gusto por su oficio, dice, para no perder la cabeza.